Muy bien, seguimos con más información en Oriente Noticias, las fuerzas militares y de policía realizarán una fuerte ofensiva contra las disidencias de las FARC que se acentúan en Norte de Santander. Pues esta región es importante para este tipo de organizaciones guerrilleras que luchan con los cultivos ilícitos, además de su posición geográfica estratégica con Venezuela. Raúl Garzón, usted tiene más detalles a esta hora. Hola, muy buenas tardes, pues serán cerca de 5 mil hombres entre ejército, policía y también apoyados por la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación, quienes realizarán esta fuerte ofensiva por aire y por tierra ante estas disidencias de las FARC. Una fuerte ofensiva desplegará todo el aparato militar en la región contra las disidencias de las FARC que se creen que delinquen en Norte de Santander, tres grupos teniendo como epicentro los municipios del Catatumbo. Estamos trabajando en las disidencias, ténganlo por seguro, el pueblo colombiano que estamos más comprometidos, las fuerzas militares, la policía y todos los entes de inteligencia para dar con estos terroristas. Uno de los objetivos principales es golpear las actividades que financian sus actividades delincuenciales, una de ellas, el narcotráfico. El clave ejemplo está aquí, narcotráfico, ahí estamos dándole un golpe contundente, 8 mil millones de pesos que generaba un cristalizadero. Ahí estamos golpeando las finanzas de estos terroristas y todo aquello que coayude a generar ingresos de estos terroristas, ahí van a estar las fuerzas militares, la fuerza pública, su policía nacional para poder neutralizar estas acciones. Se espera que continúen con la ofensiva en donde se tienen información, donde se encuentren estas disidencias. Recordemos que en Norte de Santander, luego de esta oficialización dada por algunos excomandantes de retomar las armas, se han capturado a nueve disidentes de la FARC. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.